Hay un programa que yo llevo más de un año llevando, que no es invento mío, es de la Secretaría de Seguridad Pública, que son los comités de policía vecinal, y que es un programa fantástico, ahí hicimos la gestión con la Secretaría de Seguridad Pública para que vengan por aquí, ahí hemos instalado diferentes comités en varias partes de Proceso, sobre todo donde me pedían que se sentían inseguros. Bueno, estos programas, y los invito a que se acerquen para poder platicar de ellos, pueden pedir para ellos por medio del 911, que es el número de emergencias instalado por el policía. No les van a dar un garrote y una placa y van a salir a combatir el crimen, no, no, no. Es básicamente cómo hacer comunidad, que va desde herramientas de cómo prevenir el delito, utilizar los números de emergencias que ya existen desde hace algún tiempo, como el 911, que es para policía, ambulancia, bomberos, y que también se conecta al C5I, que es prácticamente, cuando vas, es una nave espacial, tiene protocolos que están certificados por el FBI, por instancias internacionales, y también el 089, que es importantísimo, apúntalos en su casa. El 089 es el número de denuncia anónima. Denuncia anónima. Si ustedes ven en su colonia, en la calle, algo que les preocupe, que fue sospechoso, que no lo quieran denunciar porque tengan temor a su integridad, que haya alguna represaria a su integridad, utilicen el 089. Es un teléfono que marca directamente el centro de inteligencia de la policía estatal y que no les van a, no va a tener ni su número telefónico, ni su ubicación. Les van a preguntar su nombre, pero es opcional que ustedes lo den. Y si lo que están denunciando es un delito que se persiga de oficio, como puede ser la violencia, el robo, o el consumo, tráfico de sustancias ilegales, cuando hagan la revisión y lo certifican, van a iniciar solos una carpeta de investigación. Ya no van a tener que saber nada de ustedes, ni van a tener que denunciar, ni mucho menos. Pero es muy importante que confiemos en nuestras autoridades, que salgamos y denunciemos. Si no denunciamos, no les estamos dando el insumo a las autoridades para que hagan su trabajo. Y si no es un trabajo, nos estamos sentenciando poco a poco a ir empeorando.